Los anacardos se dan en climas tropicales selectos de todo el mundo, y crecen de la parte de abajo de una fruta como esta. Solo un kilogramo de anacardos puede costar 10 dólares al por mayor. Eso es siete veces más que los cacahuetes. Y en Estados Unidos, los precios minoristas de los anacardos enteros pueden alcanzar los 15 dólares el medio kilo. Pero sin un procesamiento intensivo y preciso, estos frutos no serían comestibles. Entonces, ¿cómo se procesan los anacardos? ¿Y es esto lo que los hace tan caros? En 2017, el mundo consumió 770 mil toneladas métricas de anacardos. Son uno de los frutos secos más populares y valiosos del mundo, con un valor de más de 6 mil millones de dólares en la actualidad. Los anacardos crecen en lugares tropicales, como la India, Vietnam, Costa de Marfil y aquí en Sri Lanka. Los árboles son de la misma familia que la hiedra venenosa y al igual que esta, las plantas de anacardo contienen una toxina llamada olusión. Se encuentra en la propia planta y en el aceite marrón de la cáscara. Puede causar quemaduras, picazón y ampollas, razón por la cual los anacardos sin procesar se consideran peligrosos para comer o tocar. También es por eso que requieren un procesamiento más riguroso que otros frutos secos. Cada fruta solo produce un anacardo sin cáscara, que se llama drupa y que los trabajadores separan a mano. Luego, los frutos se secan al sol para ayudar a extraer algo del líquido cáustico de la cáscara. El paso más difícil y peligroso es abrirlos, ya que el aceite tóxico aún cubre las drupas. Como los anacardos son quebradizos, las fábricas solían hacer este trabajo a mano para evitar que las máquinas los rompieran. Pero la tarea manual planteaba problemas frecuentes en el sector. Las ONG han denunciado a algunas fábricas por la carga de trabajo y por poner al personal en riesgo de quemarse si no pueden permitirse comprar guantes para protegerse. Hoy en día, el avance de las máquinas permite hacer cortes limpios en las cáscaras, de forma que quedan intactos los frutos y se minimiza el riesgo del personal. Después de que una máquina abra las cascas, las siguientes dos etapas cruciales dependen totalmente del trabajo manual del personal. Los frutos se tuestan para asegurarse de que el líquido tóxico del interior se destruya. La siguiente etapa es particularmente tediosa, ya que se basa por completo en trabajo manual. Las trabajadoras deben pelar la piel o la cubierta exterior seca que rodea cada fruto, porque tiene un alto contenido de taninos y podría irritar la garganta. Quitarla es una habilidad que se domina con la práctica. Las trabajadoras con experiencia solo pelan unos dos kilos y medio de anacardos cada tarde. Este paso no solo es difícil, sino que también tiene el mayor impacto en el precio. Los anacardos se clasifican según varias características, como color, peso y condición. Los grandes y enteros son los más valiosos. Y los niños de Asegamiento, por un tiempo aún se tumba en el mismo tiempo, También tenemos el Mary Maria Maria más del año y que estávais allí tiene el kambo qué nodero, Double Sしpanz пож Gest Compan which are then rising negrants, y que dos cosas rutas, Komedi Tiguan es matau una ruta, Debido a que los anacardos solo se cosechan una vez al año, los productores como la Hiru guardan una parte de los frutos para poder seguir obteniendo ganancias en los meses siguientes. Pero eso tiene un costo elevado, solo el envasado de los frutos cuesta más de 65 mil dólares al año. Los frutos cuesta más de 60 mil dólares, Esto hace que los precios fluctúen un poco durante el año. En diciembre, la oferta de la jirva ha disminuido, por lo que los precios suelen aumentar. Pero también depende de la cadena de suministro de cada país. Si bien Sri Lanka procesa y vende muchos de sus propios anacardos a nivel nacional, otros países exportan gran parte de lo que cultivan. Es probable que muchos de los anacardos que se compran en los Estados Unidos o en Europa hayan sido cultivados en África, procesados en Vietnam o en la India, y exportados al mercado occidental. De hecho, África produce la mitad del suministro mundial de anacardos. Por ejemplo, Costa de Marfil produjo unas 730.000 toneladas métricas de anacardos crudos en 2019, pero exportó más del 90%. Esto se debe a que Costa de Marfil y otros países africanos todavía no tienen una industria de procesamiento sólida. Costa de Marfil tiene previsto ampliar la transformación nacional antes de 2024, pero sin ella, los anacardos perderán mucho valor. En 2018, el precio de exportación de los anacardos procesados en India y exportados a Europa fue del 250% más que el precio pagado a los agricultores de Costa de Marfil. En cambio, Vietnam fue uno de los primeros países en invertir en automatización, lo que lo convirtió en un lugar clave para procesar anacardos. Hoy Vietnam es el mayor exportador de anacardos del mundo. En los primeros tres meses de 2021, el país exportó más de 180.000 toneladas de anacardos. La automatización también ha disminuido la necesidad de contratar mano de obra, razón por la cual muchas fábricas de la India y de Sri Lanka todavía procesan a mano. Ya sea manual o mecanizado, procesar anacardos no es una tarea fácil. Y la crisis climática mundial podría dificultarlo más. Un informe de 2013 sobre el impacto climático en los anacardos apunta a que las lluvias fuera de temporada y el rocío intenso pueden afectar a su calidad y cantidad. Este año, la cosecha de la Jiru se retrasó por eso. Aparte de los desafíos climáticos, los anacardos continúan teniendo éxito. Las modas de alimentación saludable son clave para impulsar su demanda, además de su propia versatilidad. Es otra de las razones por las que se precia tanto. Ya se usen como aperitivo, pasta para cocinar o como alternativa a la leche o la mantequilla. Tienen muchas aplicaciones en todo el mundo. La investigación prevé que el mercado crezca a 7.000 millones de dólares para 2025. Y aunque los anacardos son más baratos ahora que en los últimos años, es probable que la demanda haga subir los precios en el futuro. Gracias. 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 Gracias.